Esta gelatina alta en proteína se puede preparar con solamente 4 ingredientes. Vamos a comenzar por poner una taza de agua dentro de un sartén, la cual vamos a calentar a temperatura media o baja. Después aquí en este otro plato de acá vamos a agregar una taza de yogur griego, de preferencia sin azúcar. Y también una cantidad de entre media o una porción completa de proteína en polvo. Esta va a depender de ustedes y del tipo de proteína en polvo que usen. Asegúrense de mezclar todo muy bien por unos minutos, hasta que todo el yogur completamente se vea más o menos así, un poco parecido a el color de la proteína. Una vez que el agua ya está caliente vamos a agregar nuestro sobre de gelatina. Yo usé ambos gelatina de fresa y proteína de fresa también para que el sabor sea consistente. Y una vez que mezclé todo muy bien lo llevé todo a el segundo plato para repetir el proceso y seguir mezclando todo muy bien por unos minutos más. Es importante tomarnos nuestro tiempo y asegurarnos que todo el yogur se mezcle muy bien, que no queden restos. Ya una vez mezclado lo llevamos o a uno o varios contenedores, eso va a depender de las porciones que nosotros queramos medir. Lo llevamos al refrigerador por al menos 3 horas y listo. Así es como preparamos gelatina alta en proteína, un excelente snack saludable para esa hora que tienes algún antojo de algo dulce, pero estás tratando de cuidar de tu dieta. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.